Actuar con integridad en el cumplimiento de mis funciones como miembro de comité de selección. Custodiar y proteger debidamente la información del proceso. No defraudar los intereses del Estado acordando beneficiar a determinado postor. Salvaguardar la transparencia y objetividad en el procedimiento de selección. No aceptar ventajas indebidas. No interesarme, directa o indirectamente, en actuaciones ventajosas para terceros. Desterrar toda práctica que atente contra los principios éticos. Rechazar toda propuesta de beneficio o dáriba como consecuencia de cumplimiento de mis funciones. Conducirme con probidad. Denunciar todo presunto acto de corrupción a través de los canales de denuncia. Comprometidos en la lucha contra la corrupción. Gobierno del Perú. El Perú primero.